¿Cómo murió Kazuki Takahashi? La mañana del miércoles 6 de julio, el cuerpo sin vida de Kazuki Takahashi fue encontrado flotando frente a la costa de Nago, en Okinawa. Si bien se desconocía la identidad del fallecido, al día siguiente se confirmó que se trataba del creador de Yu-Gi-Oh! De acuerdo con The Japan Times, Takahashi viajaba solo en Okinawa y una compañía de alquiler de automóviles se comunicó con la policía diciendo que no podían contactarlo. Esto llevó a sospechar que el cuerpo era suyo. Según el Okinawa Times la muerte se habría producido uno o dos días antes del hallazgo, que se dio luego de que una persona que pasaba por la playa hiciera una llamada de emergencia. El artista tenía 60 años y fue hallado con un equipo de buceo, vestía una camiseta, unas antiparras, de buceo, un snorkel y aletas, declaró a FP un miembro de la Guardia Costera de Japón. Hasta el momento, se sabe que ya concluyeron con la autopsia y, según informaron a F, sus restos serán enviados próximamente a sus familiares, esperen más información. Su patrimonio neto. Kazuki Takahashi, conocido por crear la exitosa serie de manga y anime Yu-Gi-Oh! A falleció a los 60 años. Se ha revelado el patrimonio neto de Kazuki Takahashi es según valor neto de celebridades, el de Kazuki Takahashi tenía un valor de 20 millones de dólares a partir de 2022. Su impresionante valor neto no es sorprendente debido a que empezó a trabajar como artista de manga en 1982. El trabajo de Kazuki con Yu-Gi-Oh! habrá contribuido a la mayoría de su patrimonio neto, ya que el popular juego de cartas finalmente se convirtió en una serie de manga y anime.